Estamos contentos que nos están mirando desde su casa, es un día especial, día de resurrección, amén Y es algo, es algo increíble que celebramos, no, y ojalá que estés con tu familia ahí en el sofá En la recámara, en la yarda, en el carro y vamos a celebrar este día juntos en el nombre de Cristo Quiero que abren sus Biblias en Romanos capítulo 8 versículo 11 Cuando lo tengan digan amen o like y dice así Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros El mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales Por medio del espíritu que habita en vosotros, amén Y estamos contentos porque ese es nuestro lema, poder, hablando del poder, el poder del Espíritu Santo El mismo poder que levantó a Cristo de los muertos es el mismo poder que también tenemos nosotros Y yo sé que estamos enfrentando diferentes cosas, no, en este tiempo Diferentes cosas que la gente se ha preocupado, diferentes cosas que han venido contra su vida Contra su familia, contra sus, sus finanzas Pero en esta tarde yo te pido amen que vamos a, vamos a proclamar amen el poder de Dios en nuestra vida El mismo espíritu que estaba con Cristo es el mismo espíritu que está con nosotros Y yo no sé lo que estás pasando pero yo sé que este culto va a ser de gran bendición para tu vida Y para tu familia y es tiempo de alabar y glorificar Y yo sé que en tu casa tú puedes también sentir la presencia del Señor El Espíritu Santo también se puede mover en tu casa Y en esta tarde yo te pido que ores conmigo Señor te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das De poder Señor alabar y glorificar tu santo nombre Señor Yo te doy gracias Señor que el tercer día resucitate Señor Aleluya y es el mismo espíritu que también tenemos nosotros Señor Que cualquier cosa que podamos pasar, cualquier cosa que venga contra nosotros Es por tu espíritu Señor que podemos vencer cualquier cosa que puede venir Señor Contra la iglesia, contra nuestra familia Señor y contra nuestras vidas Señor Te doy gracias Señor por el privilegio de estar aquí Señor Celebrando con mi familia, celebrando Señor con nuestra iglesia Señor En el nombre de Cristo te lo pido y todos dicen amén Amén y amén Están listos para adorar a nuestro Dios esta mañana Amén, vamos a cantar un canto nuevo que dice borró ya mi pecado el borró Y canto aleluya, vamos a cantar aleluya esta mañana Aleluya porque tú eres digno Señor Oh 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 Con su sangre viva el arborrón No hay cadenas ni condenación Y resuelve porque el borrón Me ha libertado el borrón Y pasó, aleluya Ven, yo vivo, esta resucitó Y pasó, aleluya Alabante siempre vencerá Con su voz del mundo voy a gritar Porque en mi alma tenés mi lugar Y resuelve porque el borrón Me ha libertado el borrón Y pasó, aleluya Ven, yo vivo, esta resucitó Tanto, aleluya Jesús, tu sangre viva el arborrón Oh, 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 oh Yo soy libre en tu amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh El amor Ertu, tu sangre viva el arborrón Oh, 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 oh Oh, oh, oh Yo soy libre en tu amor Oh, 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 oh 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 El borrón ya Mi libertado el borrón Y canto, aleluya Sí, ven, yo vivo, esta resucitó Y canto, aleluya Otra vez más, sí, ven, yo Poder, ya Mi libertado el borrón Y canto, aleluya Yo soy libre en tu amor Y canto, aleluya Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Aleluya Thank you Lord Jesus Gracias Señor Porque ya no tengo pecado Aleluya Soy como la nieve Es un día glorioso Amén Que todo eso posee Pero no es solamente Nuestra esperanza Para el futuro También es nuestra esperanza Para hoy Que tenemos vida Que tenemos esa resurrección Hoy en nuestras vidas Amén Aleluya Amén Amén Jesús, junto Yo buscaba un salvador Mas tu pero Jesús me liberó Muestra estaba en ti De Dios Escondida de ti Señor Mas tu pero El inmediato Tu voz me abrió Y habló nuestra pensión Con otro día Tu sangre me mató Tu voz me abrió Ya no puede estar Solo solía Tu sangre me mató Por aquí me soñé Tu amor Es tu gracia Solo solía Tu sangre me mató Tu voz me abrió Y ya no puede estar No solo solía Tu sangre me mató No solo solía No solo solía Yo sé que este es mi testimonio Y ahora es tu testimonio también Que de él nos rescatamos De mi pecado De mi pecado Me rescataste Tu dolor Que acade en el cielo En tu vida En tu vida solo En tu vida solo Como sin el sueño No solo solía No solo solía Tu sangre me mató Si Señor Aleluya Aleluya Estamos aquí celebrando a nuestro Dios Celebrando a Jesucristo Nuestro Salvador Es un hermoso tiempo Que Dios nos permite De llegar hasta ustedes Pues no es nuestra costumbre Pero lo estamos haciendo Porque la iglesia de Dios Nunca debe parar De una u otra manera Y es tiempo hermano De que nosotros Dejemos de quejarnos Dejemos de estar transmitiendo Malas noticias Es tiempo de que nosotros Levantemos bandera de victoria El pueblo de Dios Tiene la oportunidad Ahora de brillar Es nuestro tiempo De brillar Como pueblo de Dios Tenemos que demostrar La diferencia que hay De los que confiamos en Dios Y los que no confían en Dios De aquellos que servimos a Dios Y los que no sirven a Dios Es nuestro tiempo De darle a Él De adorarle en este momento Con nuestros diezmos Y con nuestras ofrendas Y a veces se nos Se nos distorsiona el tiempo Estamos acostumbrados A venir a la iglesia Y traernos sus diezmos Pero tenemos maneras Tenemos la aplicación Para que usted lo haga Tenemos Lo puede hacer por correo La iglesia está abierta De seis a siete Puede traer los diezmos Y las ofrendas Aquí a la iglesia No hay excusa Tenemos todo Porque Dios es bueno Dios es bueno Hermano Dios es bueno Tenemos un Dios maravilloso Y yo me siento Tan orgulloso De pertenecer al pueblo De Dios Y este día Lo estamos disfrutando Con nuestros hermanos Este De Jesús Estamos disfrutando Con ellos Es una bendición Yo quiero Hermano Para dejarles Un poco De 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 lo que la palabra Dios nos enseña A veces cuestionamos Por qué tenemos que ofrendar Por qué tenemos que diezmar Pero yo quiero simplemente Dar unos textos Aquí en Primera de Corintios 9 Del 13 en adelante Dice A los que discuten conmigo Yo les respondo Que Bernabé y yo también Tenemos derecho A recibir comida y bebida Por el trabajo que hacemos También tenemos derecho A que nuestra esposa Nos acompañe En nuestros viajes Así lo hacen Pedro Y los otros apóstoles Y los hermanos de Jesucristo ¿Acaso Bernabé y yo Somos los únicos Que estamos obligados A trabajar para vivir? En el ejército Ningún soldado paga sus gastos Los que cultivan uvas Comen de las uvas Que recogen Y los que cuidan cabras Toman de la leche Que ordeñan Esta no es una opinión mía Sino que así Lo enseña la Biblia Porque en los libros Que escribió Moisés Leemos No impidan Que el buey coma Mientras desgrana el trigo Y si la Biblia dice eso No es porque Dios Se preocupa de los bueyes Sino que Sino porque se preocupa Por nosotros Tanto los que preparan El terreno Como los que desgranan El trigo Lo hacen Con la esperanza De recibir parte De la cosecha De la misma manera Cuando nosotros Les comunicamos a ustedes La buena noticia Es como si sembráramos En ustedes Una semilla espiritual Por eso Como recompensa Por nuestro trabajo Tenemos derecho A que ustedes Nos den lo necesario Para vivir Si otros tienen ese derecho Con más razón Lo tenemos nosotros Padre en esta hora Señor Te damos gracias Señor Oh Dios Por este tiempo Tan precioso Que tú nos permites Señor Tu palabra es clara Para nosotros Señor Queremos Oh Dios Que tú bendigas En una forma especial Estos diezmos Y estas ofrendas Que son recogidas Padre que esta palabra Llegue Señor Oh Dios A cada corazón Que está ahí mirándonos No importa Si pertenece A esta iglesia Si pertenece A otra iglesia Tenemos que estar En la responsabilidad De velar Señor Oh Dios La única manera De recibir Es dando Señor Entre más Damos Más recibimos Tú no te quedas Con nada Tú das medida Apretada Y remesida Tú eres un Dios Poderoso y maravilloso Engrandecemos Tu nombre Oh Dios Todopoderoso Y en esta hora Te damos Toda la gloria Y la honra La adoración A ti Oh bendito Dios Yo exhorto A los que están allá Mirándonos Que sigamos Adorando a Dios Sigamos exaltando Su nombre Sigamos Levantando Bandera de victoria En el nombre de Jesús Amén Vamos a cantar Un himno Muy antiguo Y me encanta La primera estrofa Que dice Me dice el Salvador Es poco tu poder Hijo de él Haya en mí Todo cuanto es merecer Porque todo Todo debo a él Cristo lo pagó De las manchas Del pecado Cualquiera Me la Y algunos de ustedes Hoy No tienen muchas fuerzas Es difícil Estar en casa Todo el tiempo Y todo Miramos todo Que está pasando En nuestro mundo Pero él tiene Todo lo que necesitamos Y ya ha pagado El precio Podemos descansar En él Hoy Podemos descansar Me dice el Salvador Es poco tu poder Hijo de mí Todo cuanto has merecer Todo debo a él Cristo lo pagó De las manchas Del pecado Cualquiera Bebe La De las manchas Bueno hay en mí Por gracia Buscaré La sangre de Jesús Libertados trabaré Todo debo a Él Cristo lo pagó De las manchas del pecado Cuando Él me llevó Sí, no tengo vergüenza Porque Él es mi salvador Cuando ante el trono esté Con el reto ante A los pies de mi Jesús Nuestro feo se echaré Todo debo a Él Cristo lo pagó De las manchas del pecado Cuando lléveme el amor De las manchas del pecado Cuando lléveme el amor Cuando lléveme el amor Cuando lléveme el amor Sí, no tengo vergüenza Señor, Dios mío 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 Son al perdo De la muerte Amén. 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 Cristo. Cristo venció. Aleluya. Ya has ganado la batalla. Por sus llagas tenemos sanidad. Y por su muerte y porque ya está vivo tenemos también esa resurrección en nosotros. Tenemos esta vida eterna. Y solo quiero cantar aleluya a Cristo hasta mañana. Aleluya. 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 Gracias. Gracias Señor que tenemos la victoria. Gracias Señor. Amén. Amén Amén. Amén. La sangre nos limpió Transformados y libres hoy La victoria Él nos dio Las cadenas hoy son rotas Cristo todo lo venció Ha ganado la batalla Cristo todo lo venció Aleluya Aleluya La victoria estará en ti Aleluya Aleluya Las ganas tú por mí Venciste a la muerte Vives y reinarás Sentado en majestad Vives y reinarás Por sus llagas Lozando con su sangre Con su sangre nos limpió Transformados y libres hoy La victoria Él nos dio Las cadenas hoy son rotas Las cadenas hoy son rotas Cristo todo lo venció Ha ganado la batalla Cristo todo lo venció Aleluya 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 La victoria estará en ti Aleluya Aleluya Has ganado tú por mí Venciste a la muerte Vives y reinarás Sentado en majestad Sentado en majestad No vives y reinarás Si reina Señor Oh, victorioso Dios Oh, yeah Rey victorioso, resucitó Por siempre reina y vive hoy Rey victorioso, resucitó Por siempre reina y vive hoy Rey victorioso, resucitó Por siempre reina y vive hoy Rey victorioso, resucitó Por siempre reina y vive hoy Aleluya La victoria está en ti Aleluya La has ganado tú por mí Venciste a la muerte Tú vives sirenas Sentado en majestad Tu vives sirenas Aleluya Aleluya La victoria está en ti Aleluya La has ganado tú por mí Venciste a la muerte Tú vives sirenas Sentado en majestad Tu vives sirenas Saludos y que Dios le bendiga A todos A todos que nos están viendo En este servicio Muy especial Del día domingo De resurrección De nuestro Rey Señor Jesucristo Gracias por conectarse Con nosotros aquí En esta transmisión En Facebook En línea En vivo Es un gran honor Para mí poder estar aquí Con ustedes Y poder llegar a su hogar A través de esta transmisión De video De acuerdo a lo que nos enseña La palabra de Dios En Romanos capítulo 13 Verso 7 Donde dice Debemos de dar honor A quien honor merece Claro que honramos En este día especial Al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Y a la misma vez Le damos gracias Al Señor Por los líderes Que le ha puesto En el reino de Dios Para seguir Ayudándonos A seguir Al Señor Y avanzar En el reino de Dios Y con eso Dicho Quiero dar gracias A Dios Por sus pastores Noe Y a Andrea González De esta hermosa Amada congregación De Third Day Worship Center Como ya ustedes saben Soy Peter de Jesús Y para mí Es un privilegio Estar aquí con ustedes En este servicio Muy especial Tengo aquí Mi amada Esposa Mildred Y también Les saludamos De parte De nuestros hijos Gabriela Samantha Y David Somos la familia De Jesús Y también tenemos Nuestro propio Ministerio evangelístico Que se llama De Jesús Ministries Y quiero aprovechar De este momento Simplemente De invitarles A que se conecten Con nosotros En Facebook Bajo la página De Jesús Ministries En este día Creemos que Dios Tiene una palabra Muy poderosa Y específica Para nuestras vidas En este tiempo De la celebración De la resurrección De Jesucristo Y sin más Preámbulo Y con el deseo De aprovechar De cada minuto Que nos falta En esta transmisión De este servicio De resurrección Quiero invitarles Allí mismo Donde están Que se unen Conmigo En la palabra De Dios Yo sé Que están usando Sus dispositivos Para poder ver Esta transmisión En línea Sea su computadora Sea su laptop Sea su tableta O su teléfono Así que agarra Tu Biblia En la otra mano Para que juntos Podemos entrar En la palabra Y recibir Una palabra Especial Para nuestras vidas En este día Muy especial En el cual Estamos celebrando La resurrección De Jesucristo Y también Mientras están Agarrando Sus Biblias Queremos Animarles Queremos Invitarles A que interactúen Con nosotros A través De esta transmisión En Facebook Como lo pueden hacer Lo pueden hacer Por dar el botón Del dedo O también Dar el botón Del corazoncito O aún también Escribir Un comentario Allí Déjanos ver Que estás Viendo Avísanos De dónde Lo estás viendo Sabemos Que la mayoría De ustedes Están viendo Este servicio Desde la misma Ciudad Itasca Texas Donde ustedes Usualmente Están congregados Aquí en este Hermoso edificio Donde la iglesia Third day worship center Se reúne Usualmente Pero también Creo que posiblemente Vamos a tener Algunos familiares Y también Amistades Que están viendo Este servicio De diferentes Partes De Texas Y aún De los Estados Unidos Y posiblemente Aún Del mundo Así que Si ustedes Quieren ayudarnos Correr la voz Por favor Comparta Esta transmisión En Facebook En su propio Muro de Facebook O en su propia Página O en sus propios Grupos Para que podamos Maximizar La transmisión Y el alcance De este servicio Muy especial De resurrección Porque creo Esta palabra Este mensaje De hoy Nos va a impactar Nos va a dar Mucho aliento Nos va a aumentar La fe Nos va a llenar Con gozo Nos va a demostrar El amor de Dios Para todos nosotros Y nos va a acercarnos Más a Él Mientras Él Se acerca A nosotros Con un propósito Propósito divino Que vamos a descubrir En el día De hoy Sin más preámbulo Quiero entrar En la palabra De Dios Y les invito Vaya conmigo A el libro De San Mateo Capítulo 28 Donde estaré Leyendo Los versos 1 al 7 Antes de luego Tomar un momento Para orar Y luego Seguir hacia adelante Con el mensaje Que Dios tiene Para nuestras vidas Si tienen San Mateo Capítulo 28 Verso 1 Al 7 Por favor Dele el botón Del dedo grande O también Dele un corazoncito O simplemente Comenten allí mismo Amén Lo tengo San Mateo Capítulo 28 Verso 1 Al 7 Dice Lo siguiente En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Pasado el día Del reposo Al amanecer Del primer día De la semana Vinieron María Magdalena Y la otra María Al ver El sepulcro Y hubo Un gran terremoto Porque un ángel Del Señor Descendiendo Del cielo Y llegando Removió La piedra Y se sentó Sobre Ella Su aspecto Era como Un relámpago Y su vestido Blanco Como la nieve Y de miedo De él Los guardas Temblaron Y se quedaron Como muertos Mas el ángel Respondiendo Dijo A las mujeres No temáis Vosotras Porque yo sé Que buscáis A Jesús El que fue Crucificado No está No está aquí Pues ha resucitado Como dijo Venir y ver El lugar Donde fue puesto El Señor E ir pronto Y decir A sus discípulos Que ha resucitado De los muertos Y he aquí Va adelante De vosotros A Galilea Allí Le veréis He aquí Os Lo He Dicho Si están De acuerdo Con la palabra De Dios Alguien Diga Amén Alguien Dele el botón Del dedito Grande Un corazoncito Alguien Diga Gloria A Dios Jesús Ha resucitado Vamos a orar Antes de entrar En esta palabra Y permitir Que esta palabra Entra a nuestras vidas Y en nuestros hogares Oh Padre Celestial En el poderoso Nombre de Jesucristo El Rey Resucitado Venimos delante De tu trono De gracia Liderados Y dirigidos Por el Espíritu Santo Y en este día De domingo De resurrección Celebramos Señor La resurrección De Jesucristo Y a la misma vez Señor En tu presencia Deseamos Señor Que ayúdanos Tener Oídos Abiertos Para oír Lo que tu Espíritu Santo Nos quiere decir Ayúdanos A tener Ojos Abiertos Para poder Ver la visión Que nos quiere Demostrar Y ayúdanos A tener Corazones Y espíritus Abiertos Para recibir La semilla Incorruptible De tu palabra Que es vida Y eficaz Para que lo que Tú siembra En nuestras vidas En este día Domingo De resurrección Puede echar Raíces Y crecer Como el plantío De Jehová Y dar fruto Señor En tiempo De Dios No importando No importando escasez Todo esto Te lo pedimos Y por la gracia De Jesucristo Creemos Que lo hemos Recibido En el nombre Del Señor Si están De acuerdo Alguien Diga amén Allí mismo En su hogar Alguien Alguien Dele un Dedito Grande Allí En su muro De Facebook También Dele un Corazoncito Y si desean Hablando del muro De Facebook Por favor Comparta Este mensaje En el día De hoy Porque creo Que Dios Tiene Una palabra Para nosotros Hablando De una palabra Yo sé Que muchos De ustedes Están Viendo Este mensaje Desde su hogar Con su familia Y puede ser Que su cónyuge Está a su lado Puede ser Que también Sus hijos Están a su lado O algún familiar Quiero que Ayúdeme Predicarle A los demás Que están A su lado Mira a su vecino Rápidamente Y dile Sea a su cónyuge A sus hijos Dile La resurrección Viene A nuestro Hogar Hoy Oh hermanos Y hermanas Me atrevo Decir Que esta Declaración No es simplemente El título De un sermón Sino que es Una proclamación Profética La resurrección Viene A tu hogar Hoy Si lo creen Alguien Dígame La pregunta Que debemos De hacer En este día Domingo De resurrección En este año 2020 Es porque Este mensaje Es tan importante Especialmente En el día De hoy En esta temporada Y en este año Gracias por hacer Las preguntas La primera respuesta Es porque Hoy Alguien diga Hoy Allí mismo En su hogar Amén Hoy Escucha esto Es el domingo De resurrección En el cual Nosotros estamos Recordándonos Y también Celebrando La resurrección De nuestro Rey Y Señor Jesucristo Si están De acuerdo Alguien Diga Amén Amén Número dos Escucha esto Nosotros Estamos recibiendo Esta palabra De que la resurrección Viene a nuestro hogar Porque Muchos de nosotros Si no la mayoría De nosotros Estamos En nuestros hogares Y muchos No solamente Aquí en Texas Pero alrededor De la nación Y alrededor Del mundo Están En los hogares Por mandato Del gobierno Por mandato De jueces De el condado Por mandato De los alcaldes De las ciudades Y lo entendemos Estamos Pasando Por una temporada De cuarentena En donde Una pandemia De coronavirus Que está sucediendo En nuestra nación Alrededor del mundo Hermanos Es importante Que nosotros Tomemos Todas las precauciones Necesarias En esta temporada Pero lo bueno Es que Punto número tres La razón Por la cual Tú y yo Estamos recibiendo Este mensaje En el día de hoy Es porque Aunque tú y yo Quizás no estamos En un edificio De iglesia Como este The third day Worship center La realidad Es que tenemos Que ser recordados Que la resurrección De Jesucristo No solamente Sucedió Para Jesucristo Y esa tumba Vacía Que él dejó Si no escucha Esto La resurrección De Jesucristo También Es para que Tú Experimentas Ese poder De resurrección Allí mismo En tu hogar En tu hogar Con tu familia Porque escucha Esto El tiempo Pronto Vendrá Donde si Vamos a salir De nuestra casa Nuevamente Y tener libertad Para congregarnos En la casa Del Señor Si lo creen Alguien Dele un fuerte Aplauso A Cristo Allí mismo En su hogar Alguien Diga amén Allí mismo En su hogar Alguien Dele el botón De like Dele el botón Del corazoncito Y alguien Dele honra Y gloria Al Señor Aleluya Hermanos Es importante Notar Que este Poder De resurrección Es para que Tú y yo La podamos Experimentar Me explico Por qué creo Esto Porque la Biblia Nos enseña Esto Y más En el libro De San Mateo Yo sé que Ya comenzamos Leyendo Este De este libro En el capítulo 28 Pero aún En el capítulo 27 Dice En San Mateo Verso 50 El 53 Lo siguiente Escucha esto Más Jesús Habiendo Otra vez Clamado A gran voz Entregó El espíritu Y he aquí El velo Del templo Se rascó En dos De arriba Abajo Y la tierra Tembló Y las Las rocas Se partieron Y se abrieron Los sepulcros Escucha esto Y muchos Cuerpos De santos Que iban Que habían Dormido Se levantaron Y saliendo De los sepulcros Después de la Resurrección De él Vinieron A la santa Ciudad Y aparecieron A muchos Hermanos Porque estoy Recordándonos De esta cita Biblia Bíblica Porque Cristo Jesús En su Resurrección No solamente Resucitó El solo Sino que a través De su perfecta Obra en la cruz Él desató Poder de Resurrección Para que Otras personas Muertas Podían ser Resucitadas Avivadas Despertadas Y levantadas Y yo me atrevo Decir que Espiritualmente Hablando Dios Nuestro Rey Señor Jesucristo Lo quiere Hacer Otra vez En este Tiempo Y más Yo me atrevo Creer en Pasado en la Palabra de Dios Que Dios Quiere Que tú Y yo Tu hogar Y mi hogar Experimentamos La Resurrección O el poder De resurrección De Jesucristo En nuestras vidas Y en nuestros Hogares Me explico Romanos Capítulo 8 Verso 11 El apóstol Pablo Escribe Bajo la Inspiración Del Espíritu Santo Y si El Espíritu De aquel Que levantó De los muertos A Jesús Mora en Vosotros El que Levantó De los muertos A Cristo Jesús Vivificará También Vuestros cuerpos Mortales Por su Espíritu Que mora En vosotros Una pregunta Que tengo Para todos Nosotros Que estamos Escuchando Y viendo Este mensaje Ustedes Tienen El mismo Espíritu Santo De Cristo En sus vidas Si usted Ha confesado Que Jesús Es el Señor Si usted Ha creído En tu corazón Que Jesucristo Fue resucitado Desde la muerte La palabra De Dios Nos dice Que somos Salvos También Nos enseña Que somos Sellados Con el Espíritu Santo Y también Nos enseña Que nosotros Hemos recibido Un buen Depósito De Dios Que es El mismo Espíritu Santo Que quiere Decir eso El Espíritu De resurrección Que resucitó A Cristo También Habita En tu vida En mi vida En tu hogar Y en mi hogar Si lo creen Alguien Diga amén Alguien Dele un fuerte Aplauso A Cristo Allí mismo En su hogar Alguien Dele el botón Del dedito Grande O el corazoncito Y dele Gloria al Señor Hermanos La realidad Que tenemos Que recordar En este día De resurrección Este domingo De resurrección Es que la resurrección De Jesucristo Es lo que Valida Tu fe Mi fe En Dios Y nos da La victoria Sobre la muerte Y el sepulcro Porque es tan importante La resurrección De Jesucristo Me recuerdo De otra cita bíblica Que el apóstol Pablo escribió Bajo la inspiración Del Espíritu Santo Se encuentra En primera De Corintios Capítulo 15 Verso 12 En adelante Él dice Pero si se predica De Cristo Que resucitó De los muertos Como dicen Algunos Entre vosotros Que no hay Resurrección De muertos Porque si no Hay resurrección De muertos Tampoco Cristo Resucitó Y si Cristo No resucitó Vana Es entonces Nuestra predicación Vana Es también Vuestra fe Y somos hallados Falsos testigos De Dios Porque hemos Testificado De Dios Que Él Resucitó A Cristo Al cual No resucitó Si en verdad Los muertos No resucitan Porque si Los muertos No resucitan Tampoco Cristo Resucitó Y si Cristo No resucitó Vuestra fe Es vana Aún Estáis En vuestros Pecados Entonces También Los que Durmieron En Cristo Perecieron Si en esta Vida Solamente Esperamos En Cristo Somos los Más dignos De conmiseración De todos Los hombres Más A O Raja Hay alguien Allí en su hogar Que se une Conmigo Y más importante Que nos podamos Unir Con la palabra De Dios Y que se atreve Declarar Más A O Raja Esto es lo que dice La palabra de Dios Más ahora Cristo Ha resucitado De los muertos Primicias De los que Durmieron Es hecho Porque Por cuanto La muerte Entró Por un hombre También Por un hombre La resurrección De los muertos Porque así Como en Adán Todos mueren También En Cristo Todos Serán Vivificados Cuanto Le dan Gracias A Cristo Jesús Que Él Si Resucitó Y cuanto Le dan Gracias A Jesucristo Que por medio Del Espíritu Santo En nuestras Vidas Nosotros Tú y yo Somos Vivificados Somos Despertados Somos Avivados Somos Levantados Con vida Y vida En abundancia Si lo creen Alguien Diga Amén Si lo creen Alguien Dele un dedito Grande Allí En su Facebook Si lo creen Alguien Dele un Corazoncito Y si quiere Que toda Su familia Y amistades Escucha Este mensaje Comparte Esta transmisión En su Muro Pero Pablo No termina Allí Porque más Luego En primera De Corintios Capítulo 15 Versos 50 De adelante Él dice Pero esto Digo hermanos Que la carne Y la sangre No pueden Heredar El reino De Dios Ni la corrupción Hereda La incorrupción Y aquí os digo Un misterio No todos Dormiremos Pero todos Seremos Transformados En un momento En un abrir Y cerrar De ojos Al final Trompeta Porque se Tocará La trompeta Y los muertos Serán resucitados Incorruptibles Y nosotros Seremos Transformados Porque es Necesario Que esto Corruptible Se vista De incorrupción Y esto Mortal Se vista De inmortalidad Y cuando Esto Corruptible Se haya Vestido De incorrupción Y esto Mortal Se haya Vestido De inmortalidad Entonces Se cumplirá La palabra Que está Escritas Absorbida Es la muerte En victoria Donde está O muerte Tu aguijón Donde O sepulcro Tu victoria Ya que el aguijón De la muerte Es el pecado Y el poder Del pecado La ley Más gracias Sean Dadas A Dios Que nos Has dado La victoria Por medio De nuestro Señor Jesucristo Si lo creen Si lo creen Alguien Dele Gracias a Dios Allí mismo En su hogar Si lo creen Alguien Dale un fuerte Aplauso Al Señor Allí mismo En su hogar Si lo creen Alguien Dele el botón Del dedito El corazoncito Y alguien Comparta Esto En su muro Hermanos Estamos hablando De la gran Realidad De que en este Día de resurrección En donde Estamos recordando Y celebrando La resurrección De Jesucristo Dios desea Que tú y yo Experimentemos El poder De resurrección Pero me atrevo A decir Hermanos Y hermanas Que Él no solamente Quiere que nosotros Experimentamos El poder De resurrección En los días Postreros O cuando suceda El rapto Que sabemos Va a suceder Solamente Dios Conoce el día Y la hora Pero ya estamos Viendo tantos Señales La verdad es Que en adición A esa resurrección Que va a suceder Con los muertos En Cristo Y luego Todos nosotros Que estamos vivos En Cristo Seramos llevados Al cielo También Alguien diga También Digan también Dios desea Que tú y yo Experimentamos Poder de resurrección En estos tiempos Presentes Me explico Me explico Porque a través De la palabra De Dios Desde el antiguo Testamento Al nuevo Testamento Hay diferentes Distintas historias En que Dios Desata su poder De resurrección Hacia las vidas De diferentes Personas Que necesitaban Ser resucitadas Despertadas Y avivadas Y cuando yo Pienso en eso Yo pienso Específicamente En una cita Bíblica Específica Está registrada En el libro Del evangelio Según San Juan En el capítulo 11 En más Esta historia Se trata De alguien Llamado Lázaro Y Lázaro Experimentó Este poder De resurrección Fue algo Que Dios Hizo No solamente Para Lázaro Pero lo hizo Para la familia De Lázaro Que incluía Sus dos Hermanas Marta Y su otra Hermana María Si ustedes Todavía tienen Sus Biblias Allí mismo En su hogar Quiero que Abren A San Juan Capítulo 11 Verso 25 Donde En este Este Verso Bíblico Cristo Dice Una Declaración De resurrección Que Impacta Luego La vida De Lázaro Y la Familia De Lázaro Incluyendo Marta Y María Que es lo que Cristo Dice En San Juan Capítulo 11 Verso 25 Él dice Lo siguiente Le dijo Jesús Yo soy La resurrección Y la vida El que cree En mí Aunque Este Muerto Vivirá Déjame hacerles Unas preguntas Cuántos de ustedes Creen que Jesucristo Es la resurrección Y Él es la vida Yo lo creo Y lo creo Porque la Biblia Lo dice Y lo creo Porque Cristo Lo dijo Pero algo Interesante Que debemos Notar Y hacer La pregunta Es cómo fue Que Cristo Se atrevió Declarar Esto en Juan Capítulo 11 Cuando Él Ni fue Resucitado En ese Capítulo 11 12 13 14 Ni el 15 Ni el 16 Ni el 17 O el 18 Ni el 19 En más En el 19 De Juan Él fue Crucificado Fue en el Capítulo 20 Que Jesucristo Es resucitado Entonces Cómo puede ser Que Jesucristo Se atreve Decir Que Él Es la Resurrección Y la Vida Antes de Él Resucitar Físicamente Gracias Por hacer Las preguntas Mira La razón Por la cual Es porque El mismo Escritor Del libro De Juan Específicamente El capítulo 11 Es el mismo Escritor De otro Libro El último Libro En la Biblia Que se llama Apocalipsis El apóstol Juan Estaba En una Isla De Patmos Y cuando Él llega A tener Un encuentro Con Jesucristo Él llega A escribir En Apocalipsis Capítulo 13 Verso 8 Las siguientes Palabras Y la Adoraron Todos Los moradores De la Tierra Cuyos Nombres No estaban Escritos En el libro De la vida Del cordero Que fue Inmolado Desde el principio Del mundo De que estaba Hablando Juan Aquí Juan Estaba hablando Sobre La realidad De que Muchos En los Últimos Tiempos Después De ese Rapto Glorioso Que va a suceder Cuando están Pasando Por la Tribulación Lamentablemente Muchos Que no Creyeron En Jesucristo Van a Recibir La marca De la Bestia Y estarán Adorando A la Bestia O al Anticristo Y hermanos Yo les Animo A que Nosotros Hagamos Lo Necesario Ahora Mismo Para garantizar Que nosotros No estemos Aquí En la Tribulación Sino que Nosotros Vayamos En el Rapto Porque Cuando tú Y yo Aceptamos A Jesucristo Como rey Señor Dice la palabra De Dios Que nosotros Los muertos En Cristo Primeramente Que han fallecido En Cristo Van a ser Levantados Y luego tú Y yo Vamos Ser llevados Hasta el cielo Para estar Con nuestro Señor Jesucristo Y lo importante Notar Es que Juan El apóstol Dice Que el Cordero Fue inmolado Desde el Principio Del mundo Cuantos Están Entendiendo Esto El principio Del mundo No ocurre En Juan Capítulo 20 Cuando Cristo Es resucitado Físicamente El principio Del mundo No ocurre Al principio Del Nuevo Testamento El principio Del mundo Ocurre Aún Antes Del principio De la Biblia En Génesis En otras Palabras Tenemos que Entender Que Jesucristo Ya estaba Espiritualmente Crucificado Inmolado Enterrado Y resucitado En un tercer Día Espiritualmente Desde la Fundación Del mundo Aún El apóstol Pedro Habla Sobre esto Cuando él Dice En primera De Pedro Capítulo 1 Verso 20 Al 21 Ya destinado Desde antes De la fundación Del mundo Pero manifestado En los postreros Tiempos Por amor De vosotros Y mediante El cual Creís En Dios Quien le Resucitó De los muertos Y le ha Le ha Dado Gloria Para que Vuestra Fe Y esperanza Sean En Dios Que quiere Decir esto Que Jesucristo Ya desde el Principio Él era El resucitado Que Jesucristo Ya desde el Principio Tenía Resurrección Y tenía Vida Y por lo Tanto Cuando Cristo Llega A San Juan Capítulo 11 Él puede Declarar En el Verso 25 A Marta La hermana De Lázaro Yo soy La resurrección Y yo soy La vida Y el que cree En mí Aunque muera Vivirá Si lo creen Alguien Dele un fuerte Aplauso A Cristo De la gloria Pero déselo Fuerte 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 Hacia el Señor Mientras estoy Para culminar Este mensaje Voy a pedir A la pastora Andrea Que por favor Pase Para que puedo Compartir Unos Pensamientos Más Y luego Entrar En una Oración Para todos Nosotros Dios Quiera Que nosotros Experimentamos La resurrección De Cristo En nuestros Hogares En este Día de hoy Me explico Para entender Lo mejor Tenemos que Regresar a San Juan Capítulo 11 Verso 1 al 4 En adelante Mira lo que Dice En su Biblia En mi Biblia San Juan Capítulo 11 Verso 1 En adelante Estaba entonces Enfermo Uno llamado Lázaro Y dice De Betania La aldea De María Y de Marta Su hermana María Cuyo hermano Lázaro Estaba enfermo Fue la Que ungió Al Señor Con perfume Y le enjugó Y le enjugó Los pies Con sus Cabellos Enviaron Pues las Hermanas Para decir A Jesús Señor He aquí El que Amas Está Enfermo Oyéndolo Jesús Dijo Esta Enfermedad No es Para muerte Sino Para la Gloria De Dios Para que El Hijo De Dios Sea glorificado Por ella Más Luego En el Capítulo Once De San Juan Verso Once En adelante Él dice Dicho Esto Les dijo Después Nuestro Amigo Lázaro Duerme Más Voy Para Despertarle Dijeron Entonces Sus discípulos Señor Si duerma Duerme Sanará Pero Jesús Decía Esto De la Muerte De Lázaro Y ellos Pensaron Que hablaba Del reposar Del sueño Entonces Jesús Les dijo Claramente Lázaro Ha muerto Y me alegro Por vosotros De no haber Estado allí Para que Creáis Más Vamos A él Dijo Entonces Tomás Llamado Didimo A sus Condisípulos Vamos También Nosotros Para que Muramos Con él Vino Pues Jesús Y A yo Que Allá Hacía Cuatro Días De que Lázaro Estaba En el Sepulcro Luego Cuando Brincamos Al verso Treinta Y ocho En adelante De san Juan Capítulo Once Dice Lo Siguiente Jesús Profundamente Conmovido Otra vez Vino Al sepulcro Era una Cueva Y tenía Una piedra Puesta Encima Dijo Jesús Quitan La piedra Marta La hermana Del Que había Muerto Le dijo Señor Yede Ya Porque Es de Cuatro Días Jesús Le dijo No Te He Dicho Que Si Crees Verás La Gloria De Dios Entonces Quitaron La piedra De donde Había Sido Puesto El Muerto Y Jesús Alzando Los Ojos A Lo Alto Dijo Padre Gracias Te doy Por Haberme Oído Yo Sabía Que Siempre Me Oyes Pero Lo Dije Por Causa De La Multitud Que Está Alrededor Para Que Crean Que Tú Me Has Enviado Y Habiendo Dicho Esto Clamó A Gran Voz Lázaro Sal Fuera Y Él Que Había Muerto Salió Atadas Las Manos Y Los Pies Con Vendas Y El Rostro Envuelto En Un Sudario Jesús Les Dijo Desatarle Y Dejarle Ir Entonces Muchos De Acompañar A María Y Vieron Lo Que Hizo Jesús Creyeron En Él Hermanos Hermanas Yo Sé Que He Estado Leyendo Mucha Escritura En Esta Prédica Pero Es A Propósito Porque Lamentablemente Hoy en Día Escucha Esto Mucha Gente Están Oyendo Tantas Otras Palabras Tantas Opiniones Tantas Noticias Tantas Comunicaciones Que Están Viniendo De Distintas Partes De Nuestras Ciudades O De Nuestros Condados Los Estados Los Estados Unidos De Las Noticias De Reporteros De Lo De Más Diferente Organizaciones A Niveles Mundiales Sobre Lo Que Está Sucediendo Con Esta Pandemia Del Coronavirus Y No Me Mal Entiende Nosotros Debemos De Ser Informados De Lo Que Está Sucediendo Pero Nada Nunca Podrá Tomar El Lugar O Substituir La Importancia De Ser Inspirados Nosotros Por Las Sagradas Escrituras De De La Palabra De Dios Porque La Fe Viene Por El Oír De La Palabra De Dios Y En Este Tiempo Donde Hay Tanto Temor Hay Tanta Duda Hay Tanta Confusión Hay Tanta Ansiedad Hay Tanta Incredulidad Hay Tanta Depresión Tú Y Yo Necesitamos Regresar A La Palabra De Dios Y Ser Recordado Que Nuestro Dios Es El Todopoderoso Que Nuestro Rey Jesucristo Es El Resucitado Que El Espíritu Santo Tiene El Poder Para Avivar Despertar Y Levantar De Nuevo Y Que El Mismo Jesucristo Que Es El Mismo Ayer Hoy Por Todos Los Siglos Y El Dios Que Era Es Y Siempre Será Es Capaz De Desatar Su Presencia Y Su Poder Sobre Nuestra Vida Sobre Tu Hogar Sobre Tu Familia Sobre Tu Casa Y Traer Resurrección Resucitar Nuestra Fe Resucitar Esperanza Resucitar Amor Resucitar Paz Reconciliar Matrimonios Reconciliar Familias Y Traer El Poder De Dios Hacia Nuestra Vida Si Lo Creen Alguien Den Un Fuerte Aplauso A Cristo De La Gloria Oh Hermanos Aquí Mismo Yo Siento La Presencia De Dios Y Me Atrevo Decir Que Usted Allí Mismo En Tu Hogar En Tu Sala En Tu Cocina En Tu Comedor En Tu Habitación En Tu Cuarto Cualquier Lugar Donde Estás Viendo Esta Transmisión Que Tú También Estás Sintiendo La Presencia De Dios Y El Poder De Resurrección Y Terminando Tengo Que Hacer La Pregunta Cómo Es Que Nosotros Podemos Provocar A Nuestra Vida Cómo Podemos Dar Lugar Dar Bienvenida A La Resurrección Y La Vida Que Quiere Entrar Más A Nuestras Vidas Matrimonios Familias Hogares Y Cada Área De Nuestra Existencia Tenemos Que Entender Que Todos Nosotros Tenemos En Parte Una Betania Y Todos Nosotros Tenemos Un Tipo De Lázaro Y Todos Nosotros Tenemos Que Tomar Una Decisión De Ser Como Una De Las Hermanas De Lázaro Betania Que Significa La Palabra Más Que Un Nombre De Una Ciudad Betania Significa Miseria O Miserable Y Aunque Me Encantaría Decir Que Todo Cristiano Siempre Estamos Encima De Montañas Espirituales La Verdad Es Que No Se Nota La Diferencia Entre Una Cima De Montaña Y Otra A Menos Que Haga Un Valle Y Posiblemente Hoy en Día Te Encuentras En Un Valle Hoy en Día Quizás Te Encuentra En Una Situación Condición Circunstancia Miserable O Llena De Miseria Está Bien Porque La Resurrección Y La Vida Se Acerca A Tu Hogar Y El Que Comenzó La Buena Obra En Ti Él Es Fiel Para Perfeccionarla Hasta El Día De Jesucristo Te Sientes Miserable Te Sientes Como Que Está Viviendo Una Miseria No Se Preocupe El Milagroso Jesucristo Se Está Acercando A Tu Hogar A Tu Familia A Tu Matrimonio A Tus Hijos Si lo Creen Un fuerte Aplauso Al Señor Denle El Botón Del Dedito Grande Denle El Corazoncito Comparte Este Mensaje En Su Moro Otros Necesitan Escuchar Esta Palabra De Amor De Fe De Esperanza Lo Segundo Lázaro Lázaro Es Más Que Un Nombre De Una Persona Lázaro Como Palabra Significa Asistencia De Dios Dígalo Conmigo Asistencia De Dios Que Quiere Decir Que Cuando Cristo Llegó A Esta Persona Lázaro Que Estaba Enferma Que Luego Murió Que Luego Fue Enterrado Que Luego Ya Había Estado Allí Por Cuatro Días Piensa Esto Jesucristo Llega Y Lo Que Significa Lázaro Es Asistencia De Jehová Y Cuando Cristo Llega A La Tumba Y Le Dice Quita La Piedra Y Marta Dijo No 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 Es Demasiado De Tarde Cristo Ahora No Hay Esperanza Él Le Dijo No Quita La Piedra No Te Dije Que Si Solo Crees Verás La Gloria De Dios Y Cristo Le Da Gracias Al Padre Y Luego Él Levanta Su Voz Y Él Ordena Lázaro Ven Fuera Que Quería Decir Él Estaba Haciendo Más Que Simplemente Llamar El Nombre De Una Persona Él Estaba Llamando A Su Padre Después De Darle Gracias Invocó Su Poder Y Él Dijo Asistencia De Dios Ven Ahora Oh Hermanos Tú Y Yo Estamos Por Tener Una Experiencia De Lázaro En Nuestros Hogar No Importa Lo Que Ha Sido Enfermo En Su Vida No Importa La Cosa Que Aparece Ser Muerta En Su Vida No Importa Lo Que Aparece Ser Enterrada En Su Vida O Hay Fe Suficiente Para Creer Que El mismo Cristo Que Invocó El Poder De Resurrección Para Resucitar A Ese Lázaro Puede Hacer Lo Mismo Para Ti Para Tu Matrimonio Para Tus Hijos Para Tu Salud Para Tu Economía Para Tu Trabajo Para Tu Carrera Para Cada Área De Su Vida Si Lo Creen Alguien Dele Un Fuerte Aplauso A Cristo De La Gloria Alguien Diga Amén Alguien Diga Lázaro Sal Fuera La Existencia De Jehová Viene A Tu Hogar Hoy Y Termino ¿Cuál Fue La Clave ¿Cuál Fue La Clave No Tengo Tiempo Para Leerlo Pero Te Voy A Dar Tarea Espiritual Más Luego Hoy Lees El Resto Del Capítulo De San Juan Capítulo 11 Especialmente Versos 18 Al 37 Lo Que Vas A Encontrar Que Aunque Lázaro Tenía Dos Hermanas Una Llamada Marta Marta Su Nombre Significa Señora O Elegancia Que Bendición Y María Tenía Su Nombre Y Su Nombre Significa Rebelión O Rebelde Yo Sé Que Algunos De Ustedes Hasta Ahora Están Pensando Ah Qué Mejor Ser Llamada Marta Que María O Quizás Si Su Nombre Es María O Su Familia Están Diciendo Por Eso Ahora Eso Explica Su Comportamiento No Estoy Bromeando Hermana Y Hermanos La Verdad Es Que Marta Aunque Tenía Un Buen Nombre Buen Título Cuando Cristo Llega A Su Hogar Ella Comienza Él Aún Llegando A la Aldea Ni Llegando Al Hogar Él Se Encuentra Con Marta Y Marta Tiene Mucho Conocimiento Celebrar De Las Cosas De Dios Pero No Tenía Una Fe En Su Corazón Suficiente Para Ver Una Resurrección En Su Presente Ella Si Tenía Fe Para El Futuro Pero No Tenía Fe Para El Presente Pero María Distintamente Aunque Su Nombre Viene Siendo Algo Que Representa Rebelión O Rebeldía La Verdad Es Que Cuando Cristo Llega Al Hogar Allí María Se Inclina A los Pies De Cristo María Comienza A llorar María En Otra Ocasión Era La Que Se Acercaba A Cristo Y También Ungía Sus Pies Y Lavaba Sus Pies Con Su Cabello María Era La Adoradora Que Aunque Quizás No Tenía El Título Tenía El Testimonio Y Y Yo Yo Atrevo Decir Que Ustedes Son Más Que María Que Marta Porque Esto No Se Trata De Una Religión De Hombre Resurrección Viene A Los Que Tienen Relación Con Dios Me Atrevo Decir Que Ustedes Que Están Viendo Este Mensaje Hoy Están Más Como María Diciendo Si Solamente Puedo Pasar Tiempo Con Cristo Jesús Si Solamente Puedo Usar Mi Propia Vida Para Bendecirle Adorarle Glorificarle Yo Sé Que Dios Hará La Obra Y Estoy Completamente De Acuerdo Contigo Porque Esa Actitud Es Completamente Bíblico Que Quiere Decir Tú Y Yo En Este Día De Resurrección Podemos Provocar La Presencia De Dios Para Venir A Nuestro Hogar Hoy Mismo Para Venir A Nuestras Vidas Espirituales Para Venir A Nuestras Familias Para Venir A Nuestro Matrimonio Para Venir A Cada Área De Nuestra Vida Que Está Afectada Por El Temor Y Por La Duda Por La Pandemia Por La Enfermedad Y Creer A Nuestro Dios De Resurrección Que Jesucristo El Resucitado Puede Resucitar Puede Avivar Puede Levantar De Nuevo Puede Reconciliar Todo Lo Que Hemos Perdido Y Recibilo Con Mucho Más Si Lo Creen De Un Fuerte Aplauso A Cristo De La Gloria Y Ahora Termino Con Una Invitación Hoy Quiero Invitarte A Que Se Une Conmigo En Oración Yo Personalmente Estoy Haciendo Esta Oración También Para Mi Vida Para Mi Matrimonio Para Mis Hijos Para Mi Familia Para Mi Hogar Para Nuestra Economía Para Nuestra Salud Para Cada Área De Nuestra Existencia Yo Creo Que Usted También Desea Hacer La Misma Oración Esta Oración Para Tu Vida Para Tu Matrimonio Para Tus Hijos Para Tu Economía Para Tu Salud Para Tu Bienestar Para Tu Trabajo Para Tu Carrera Para Cada Cosa Que Tiene Que Ver Con Su En Este Día De Resurrección Vamos A Pedirle Al Que Es La Resurrección Y La Vida A Que Nos De Un Encuentro Nuevo Y Fresco Un Refrigerio Traído Por El Espíritu Santo Y Lo Único Que Tenemos Que Hacer Es Darle La Bienvenida A Jesús Ser Como María Y Buscar Más Que Una Religión De Hombre Buscar Una Relación Con Dios Confesar Resucitado De La Muerte Y Seremos Salvos También Seremos Liberados Seremos Redimidos Seremos Prosperados Seremos Sanados Seremos Llenos De Su Poder De Resurrección Están Listos Yo creo Están Listos Oren Conmigo Repite Estas Palabras En Te Creyendo En El Señor Digan Conmigo Padre En El Nombre De Jesús A Través De Tu Espíritu Santo Te Damos Gracias En Este Día De Resurrección Gracias Se Damos Por Resucitar A Jesucristo En Este Día De Resurrección Gracias Por Derramar Tu Espíritu Santo De Resurrección Sobre La Tierra Gracias Que Yo Puedo Recibir Al Resucitado Y Su Poder De Resurrección Hoy Reafirmo Hoy Anuncio Declaro Y Confieso Jesús Es Mi Señor Y Creo Que Él Resucitó De La Muerte Y Basado En Tu Palabra Soy Salvo Soy Redimido Y Recibo Tu Poder De Resurrección Para Sanar Para Liberar Para Prosperar Y Para Atraer Toda Bendición Espiritual En En Lugares Celestial En Cristo Jesús A Mi Vida A Mi Matrimonio A Mis Hijos A Mi Familia A Mi Hogar Recibo La Resurrección Y La Vida En Mi Hogar Hoy En El Nombre De Cristo Amén Amén Si has Hecho Esa Oración Por Favor Dele Un Fuerte Aplauso A Cristo De La Gloria Al Que Él Merece Toda Honra Y Toda Adoración Y De Igual Manera Dele El Botón De Like Dele El Botón Del Corazoncito Y Si Oraste Esa Oración Pon Allí Mismo Estoy De Acuerdo Yo Y Mi Casa Serviremos Al Señor Yo Y Mi Casa Somos Salvos Por La Gracia De Cristo Que Dios Te Bendiga Que Dios Te Guarde Que Su Rostro Siempre Esté Resplandeciendo Sobre Su Vida Desatando Su Paz Y Que Su Semblanza Mira Hacia Ti Y Te Llena Tu Casa Con Paz En El Nombre del Señor Amén Amén